Al frente de una comisaría, a las 12 del día esto, no fue en un sector que uno dijera es un sector que le falta seguridad, cierto, tenemos que... Fue al frente de una comisaría en un sector residencial de Ñuñoa y la técnica que tenía este motochorro era justamente yo iba hablando por el teléfono mandando mensajes de audio y él iba avanzando por la calle, entonces me ve hablando con el mensaje de audio, se da vuelta, se sube a la vereda y ahí justamente yo estaba así y me lo quita. Y esa es una técnica que usan harto parece, la gente que te compartió me imagino que era más o menos siempre la misma técnica esta gente que te va como vigilando y después... Sí, la misma técnica y de hecho y después conversando con mucha gente me decían claro, ellos hacen eso porque así van todo el rato desbloqueando el celular ¿Vos lo tenías igual sin clave? No, yo lo tenía con clave, pero como estaba mandando un mensaje de audio estaba desbloqueado entonces seguramente esta persona después siguió en la moto todo el rato así, como presionando ¿Y cuánto te alcanzaron a robar de tus cuentas? De la tarjeta de crédito me robaron un poco más de 2 millones y de la cuenta corriente de otro banco, suena como si tuvieras mucha plata No, no No, porque te roban la plata que te presta el banco De la tarjeta de crédito fueron como 2 millones y en otro banco fue una transacción a una persona de 250 mil pesos que no alcanzaron a hacer más porque yo bloqueé el teléfono, cambié el chip y cuando pongo el chip en otro equipo que tenía antiguo me empiezan a llegar todos los mensajes de acá está tu clave 3.0 para la transacción de 250 Acá está tu segunda clave ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!